Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son las cargas que traes en este momento? Estrés, ansiedad, depresión, no sabes qué hacer con la situación familiar, no sabes qué hacer con tu vida, tienes miedos, hay vicios que nos atacan, hay tantas cosas, ¿verdad? Y se convierten en cargas de la vida. El Evangelio nos habla de algo de eso el día de hoy. Y creo que sería apropiado poner atención a lo que el día de Jesús nos aconseja. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Escuchemos con mucha atención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Yo me imagino a Jesús viendo a estas personas, poniendo atención a cada una de ellas. Las miraba cansadas. Las miraba agobiadas por la religión, por los impuestos que tenían que pagar, por cumplir sus 613 reglas, o más o menos, o un poquito más. Tantas cosas que tenían. Más el yugo de los romanos, el no tener libertad. Pero después de que pagaban los impuestos, apenas si les alcanzaba para comer, porque no solamente era pagar los impuestos a Roma, todavía se tenía que dar el diezmo al templo y muchas otras cosas. Eso era el yugo de estas personas, era lo que ellos sufrieron, era su realidad. Pero, ¿qué me dices el día de hoy para nosotros? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿O cuál es tu realidad? ¿Por qué estás pasando por este momento? ¿Cuál es tu carga más fuerte? ¿Qué es lo que ya te tiene cansada, cansado, devastado, devastada? ¿Qué es eso que ya no puedes más? Pero también la otra pregunta sería, ¿a dónde ir? ¿Dónde podemos descansar? ¿Quién se puede llevar o quién puede mitigar este dolor, esta frustración, este coraje que sentimos? Este peso de la vida que a veces, simple y sencillamente, sentimos que nos tira al suelo. ¿A dónde podemos ir? El día de hoy, Jesús nos vuelve a recordar por medio de este pasaje del Evangelio, y nos dice, ven a mí, ven a mí, tú que estás fatigado, que estás agobiado, que estás agobiada por la carga. Yo te daré alivio. Hay momentos, hermanos y hermanas, que sí tenemos que buscar ese lugar de descanso. Y cuando está el momento de crisis, cuando está el momento duro, cuando ya sentimos que ya no se puede más, es buscar ese lugar de refugio, buscar ese lugar en el que podemos encontrarnos con Dios, podemos encontrarnos con nosotros mismos. Y hay que parar por un momento y ver a nuestro alrededor y analizar qué está en nuestras manos hacer, qué podemos realizar. Y aquello que no podemos hacer es donde le decimos, Señor, vengo ante ti a descansar. Digo que siempre es bueno tomar un día de la semana o dos días o tres días y visitar ahí al Santísimo. Ir a tu iglesia y ir ahí donde está el Sagrario. Yo creo que es donde más podemos ir, donde yo te puedo decir, ve y descansa en el Señor. Porque vamos y reconocemos que no podemos más, que necesitamos de ese Dios, que necesitamos de una fuerza especial para poder nosotros seguir adelante. Por eso nos dice Jesús, tomen mi yugo, tomen lo que yo les ofrezco y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi consejo, tomen mi palabra, tomen la sabiduría que trato de darles cada día. Pero hay que emplearla en la vida diaria, en las cosas sabias. Yo sé que muchas de las decisiones que tomamos son las que nos ponen muchas cargas en nuestra vida. Por eso tenemos que tomar decisiones sabias, sin miedo. Y es ahí cuando se necesita ir y descansar ante Dios. O en tu mismo cuarto, ahí en tu lugar, en tu casa, donde tengas ese altarcito. Yo creo que es necesario postrarnos ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Esto es lo que me aqueja en este momento. Y quedarnos callados a veces y decirle, ¿qué puedo hacer? O invitar, ven, ven conmigo. Necesito tomar una decisión en este momento. O en este momento la ansiedad me está pegando horrible, no sé qué hacer. La desesperación llega a mi vida y no sé cómo controlar esto. O muchas veces es también salirse a caminar, salir a dar una vueltecita. Y invitar a Dios que venga contigo, vente. Vamos a caminar, es porque necesito este momento. No puedo estar en este instante aquí encerrado en mi casa. ¿Por qué? Porque esto es algo que me está asfixiando, que no puedo más y que no puedo controlar. Pero en esos momentos de crisis necesitamos hacer parar y tomar un alto. Y seguir el consejo que Jesús nos da. Toma mi yugo sobre ti, toma mi palabra, toma mi sabiduría, toma mi amor, toma mi cruz. Mírame, porque soy manso y humilde de corazón y encontrarás descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y eso, eso es lo que nos ofrece el día de hoy, Jesús. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? Para un momento. Y haz un poquito de oración. Expone al Señor todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo, que te preocupa, que no puedes, no sabes cómo resolver esta situación. Y simple y sencillamente respira profundamente. Y dile a Dios, aquí estoy, Señor. Yo te decía que de preferencia ir ante el Santísimo, pero por las circunstancias o por el tiempo, ahí en tu casa, ahí donde está ese lugar santo, ese lugar sagrado de tu hogar. Ve ahí, encuéntrate, descansa en Jesucristo. Y dile, Señor, me falta la paciencia, regálame tu paciencia. Me falta fortaleza, Señor, dame esa fortaleza que necesito. Me falta controlarme, Señor, dame control. Me falta amarme más, Señor, dame ese amor que me falta. Oraciones que no tienen que ser tan elaboradas. Simple y sencillamente detente un momento y deja que Jesús te tome en sus brazos. Cierra tus ojos y descansa y deja que Jesús te abrace porque Él quiere estar contigo. Respira profundamente y descansa en el Señor. Y escucha estas palabras nuevamente. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado por la carga de la vida, por tus preocupaciones, porque el día de hoy yo quiero aliviarte, el día de hoy yo quiero curarte. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, pero eso sí te aseguro que encontrarás descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva su vista hacia ti y te conceda la paz y que el Señor Todopoderoso te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.